Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Bien, nos encontramos con el presidente de la Junta Municipal de Encarnación, estuvo gestionando. No tenemos en Encarnación una oficina del Crédito Agrícola de Habilitación. Increíblemente nunca se estuvo, presidente. No, realmente no. Bueno, también estuvimos visitando el Crédito Agrícola, una institución que realmente hace un tiempo atrás no se sabía, no se conocía. O sea, escuchábamos de oído nomás, pero no sabíamos cuál era la intención o cuál era el servicio que brindaba. Entonces, estuvimos visitando al presidente del Crédito Agrícola, el señor licenciado César Serini, también, que tuvo una apertura excelente con nosotros. Y bueno, le solicitamos a él también poder contar con una sucursal o con una dependencia del Crédito Agrícola aquí en Encarnación. Sabemos que se están habilitando en el departamento, creo que son cerca de 20. Algunas se están remodelando y otras se están habilitando como nuevas, como aquí en Capitán Miranda, en San Cosme y demás. Entonces, ¿por qué no contar con una en la capital del departamento, verdad? Sabemos que esta institución ayudó, asistió mucho en lo que es la pandemia al comerciante, al joven emprendedor, a las mujeres emprendedoras también. A raíz de la gestión también del presidente del Crédito Agrícola, el licenciado César Serini, hoy se hace realmente conocida. Yo le digo a él, en chiste le dije, viniste a revolucionar esta institución, porque anteriormente en el interior no se conocía, ¿verdad? Hoy día sí se conoce, ayudó, asistió a mucha gente y bueno, de repente el Crédito Agrícola sirve para aquellos comerciantes, como te dije, mujeres emprendedoras que necesitan ese empujón, ese inicio para cualquier tipo de negocio y bueno, estuvimos también siempre en estos cuatro años en entrega y vos sabés el contento de la gente con recibir ese aporte de un millón, cinco millones, diez millones. Bueno, vimos eso y bueno, ¿por qué no contar aquí en Encarnación? También conversando con mucha gente aquí de la ciudad, decían que tenían que ir hasta otro distrito para poder contar con eso, ¿verdad? Bueno, entonces le habíamos solicitado al presidente la posibilidad, nos dio el ok, solamente que depende del ejecutivo municipal también, ver la posibilidad de que cedamos algún predio, algún terreno y bueno, el Crédito Agrícola se va a encargar de la construcción y la mano obra también y recursos humanos para que esa sucursal funcione. ¿Hay posibilidad, hay un interés por parte del presidente del crédito? Hay un interés, por eso te digo la apertura total y agradecemos al licenciado César Cerini por la apertura que tuvo con nosotros con Encarnación y bueno, esperemos que en este periodo de tiempo podamos darle o cederle algún terreno del municipio y que el Crédito Agrícola pueda hacer la construcción. Excelente, el Crédito Agrícola de Habilitación podría tener una sede, la primera sede en su historia aquí en la ciudad de Encarnación, por gestión del presidente de la Junta Municipal, Juan Lice. Muchas gracias.